9 y 35 minutos, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista porque a 33 años de la Convención de Derechos del Niño, a la que Uruguay suscribió, un conjunto de organizaciones reclama que nuestro país incumple muchos de sus puntos, por eso hoy comienza la Semana de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, lleva el lema Ponete a la Altura y con ello los organizadores piden una política país enfocada en niñas, niños y adolescentes, cuál es el mensaje que buscan transmitir, qué es lo que nos falta en esa materia, vamos a estar conversándolo con Paula Baleato que es coordinadora de La Brojo, pero es representante de la Plataforma de Infancias y Adolescencia que es quien organiza justamente esta semana, Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Empecemos explicando qué es la Plataforma de Infancias y Adolescencia. La Plataforma es una articulación de organizaciones de segundo grado, o sea, son asociaciones de organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes. Algunas organizaciones lo hacen de manera directa, muchas tienen convenios con el INAHU, trabajan en barrios, en centros juveniles, clubes de niños, en CAIF, y otras trabajan en la temática de infancia y adolescencia, haciendo capacitación, formación, haciendo incidencia, dialogando con distintas instancias de gobierno, de Estado. Y nos formamos a fines del 2020, y bueno, un poco con la intención de poder generar un gran movimiento social a favor de la infancia. Lo interesante de esta plataforma es que no solo agrupa a ONGs y a organizaciones sociales, sino también a servicios académicos, ¿no? Hay grupos de trabajo de Facultad de Ciencias Sociales, de Facultad de Psicología, de Facultad de Medicina, hay asociaciones profesionales. Entonces, bueno, un poco lo que buscamos es un gran movimiento social a favor de la infancia. ¿Y qué es lo que buscan concretamente en esta semana? Y bueno, y con la semana nos da la ocasión de ponernos a pensar cómo están los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y bueno, lo que vemos es que la verdad que están mal, no de ahora, sino que es un tema casi que estructural. Ya a mediados del 84, Juan Pablo Terra acuñó la expresión de la infantilización de la pobreza. No somos un país, bueno, un país viejo, ¿no? Que tiene pocos niños y los pocos niños que tienen, tenemos un porcentaje importante de niños que viven en situación de pobreza. Son los más afectados también por distintos tipos de situaciones, ¿no? Por violencias de distinto tipo. Con la pandemia en particular, también uno de los sectores más afectados fue el de la infancia y la adolescencia. Lo estamos viendo en algunos indicadores, como puede ser el tema del suicidio, las situaciones de salud mental. Entonces, tenemos problemas como sociedad para garantizar el bienestar de todos nuestros niños, ¿no? Y la idea es que participen autoridades de gobierno implicadas en las distintas cuestiones que tienen que ver con los niños, las niñas y los adolescentes. Sí, en esta semana, en realidad, bueno, hoy empezaba, empieza la semana, pero empezaba con una actividad grande. El Parlamento se pone a la altura, que iba a ser ahora en la tarde, en la Plaza Primero de Mayo. El tiempo nos hizo suspenderla, les estoy dando la primicia de la suspensión, y estamos viendo de poder trasladarla para otro día de esta misma semana. Es reciente, no lo tenemos ajustado. Y de martes a viernes, tenemos una carpa, la carpa de los derechos, la llamamos en la Plaza Cagancha, Plaza Libertad, con mesas temáticas para lo que proponemos es como una conversación, una gran conversación sobre distintos temas de agenda. Y, por supuesto, hay organizaciones sociales, la academia y también el gobierno, en sus distintas instancias. Y más allá de esta semana, en concreto, de esta convocatoria que están haciendo para las autoridades, ¿cómo evalúan la respuesta del sistema político a la temática de infancia y adolescencia? Nosotros creemos, por eso un poquito el lema, ponete a la altura, creemos que el sistema político no está a la altura, en general, no está a la altura de las necesidades de nuestras infancias y adolescencias. Necesitamos que esta temática sea priorizada en la agenda, en la agenda de los partidos políticos. El tema de infancia no es un tema que esté en el primer orden, sin embargo, es clave para después garantizar otros temas que sí, están en el tapete, como los temas de la seguridad, los temas de la convivencia, los problemas en la educación. Entonces, creemos que también es momento de decir basta, por eso llamamos a un gran acuerdo nacional, necesitamos establecer acuerdos que miren el largo plazo como país, necesitamos una política de 10, 15, 20 años, porque los problemas que nosotros tenemos no se solucionan en 5 años, con un solo periodo. ¿Cuáles serían los 3 o 4 o 5 puntos básicos de ese acuerdo nacional? Bueno, uno es la institucionalidad, necesitamos contar como país con un sistema nacional de promoción y protección a la infancia, políticas de protección para los derechos vulnerados, pero políticas de promoción también para los niños de sectores medios o de sectores altos que también son ciudadanos y también requieren de presencia del Estado. Necesitamos presupuesto, un presupuesto con perspectiva de infancia. Necesitamos... O sea, perdón, no solo que se necesite más dinero invertido en la infancia, sino también mirar el presupuesto con esa perspectiva, porque a veces se pierde entre los distintos esfuerzos que hacen las distintas instituciones. No, absolutamente, si hoy vamos a mirar cuánto invierte el Uruguay en infancia, tenemos que recorrer todas las sectoriales y entre las sectoriales igual siempre algo se nos va a caer. Entonces, presupuesto con perspectiva de infancia, educación es un tema clave, todo lo que tiene que ver con garantizar la igualdad en el acceso y en el logro educativo, básicamente. Violencias, un plan nacional para poder erradicar las distintas formas de violencias a las que se enfrentan los niños. La violencia familiar, las cifras del CIPIAB del año pasado son tremendas, lo que se conoce es que el primer semestre de este año ya prácticamente igualó todas las denuncias del año pasado, pero tenemos situaciones nuevas, como es la violencia comunitaria o todo el fenómeno, entre comillas, pongo, del ajuste de cuentas que se cobra vidas muy jóvenes, donde todo el campo de la ilegalidad que encuentra ahí en las infancias más vulnerabilizadas a sus reproductores y a sus víctimas. Entonces, por ahí hay temas importantes de agenda. ¿Ustedes tienen identificados cuáles son los instrumentos para trabajar sobre la infantilización de la pobreza, que es un tema, como vos señalabas, estructural? Porque entiendo que hay un abanico de políticas que se pueden tomar, los centros CAIF, como por mencionar algunos, pero eso no necesariamente te va a resolver el problema de estar en un hogar pobre que ya de por sí implica determinadas consecuencias a lo largo de la vida. ¿Qué instrumentos tienen identificados ustedes que podrían ayudar? Bueno, todo lo que son las políticas de transferencias, de ingresos y de apoyos, son un gran instrumento. Porque, digamos, los pobres son los niños, pero son los niños de familias pobres, no necesariamente, porque los niños no generan ingresos. No salen a trabajar y no generan el ingreso. Entonces, necesitamos priorizar también, para todo, a las familias con niños menores de 18 años y poder escalonarlo con mayor prioridad a aquellas familias con niños menores de 6 años. Bueno, ahí es donde está el aumento grueso de... Claro, una quinta parte de los niños menores de 6 años hoy están en situación de pobreza. Se agrega ahora todo el tema de los datos de la inseguridad alimentaria. Eso es muy grave, porque eso afecta el desarrollo biológico, psíquico. Entonces, lo que nosotros creemos que tenemos que comprender como sociedad es que el problema de la infancia y de la infancia en situación de vulnerabilidad no es un problema de esas personas que están en esa situación, sino que es un problema de todos. Porque si a estos sectores les va mal, nos va mal a todos, digamos, incluso desde el punto de vista utilitarista, uno podría decir, para un país es importante que, bueno, que sus infancias tengan los pisos de desarrollo asegurado. Hoy en el Uruguay no estamos asegurando los pisos para todos los niños, digamos, comida, techo digno, educación. Acceso a la salud. Acceso a la salud. Esto que mencionabas recién de remodelar, no solo los planes de acción que se aplican en territorio, sino también el diseño del presupuesto con una perspectiva de infancias, bueno, es algo que implica una coordinación y una articulación muy grande y no siempre se llega a hacer. ¿Hay acaso algún país a nivel internacional que sirva de referencia como ejemplo que lo haya podido hacer y aplicar y obtener buenos resultados para subsanar esto? Bueno, los países, porque la Convención de los Derechos del Niño lo que trajo es como un nuevo paradigma, una nueva forma de mirar los asuntos. Entonces, en América Latina, entre 1990 y 2005, los países lo que hicieron fue adecuar sus legislaciones a ese nuevo paradigma. Ahora, del 2005 para acá, lo que están discutiendo todos los países es esto que yo mencionaba de un sistema nacional de promoción y protección. Porque los países tenían esos viejos, como el INAU nuestro, esas instituciones para aquellos niños que se desviaban o por pobreza o por delincuencia, digamos, se desviaban de la norma. Para la norma estaba la familia, el mercado. Para aquellos que se salían de esa norma, por eso se habla que era la doctrina de la situación irregular, estaba el Estado y sus instituciones, los reformatorios, para reformar a aquellos que se salían. Hoy la perspectiva en todos los países es otra y que tiene que ver con la institucionalidad. Por eso se habla de sistemas. Algunos países tienen ya leyes que por ley tienen sistemas, tienen una secretaría de niñez que aborda la integralidad. Y en el caso nuestro lo que creemos es que tenemos que avanzar en esa dirección. Digamos, nosotros tenemos subsistemas fuertes, tenemos el CIPIAB. Pero como más aislados uno del otro. Pero aislados, digamos. Y necesitamos avanzar incluso a nivel normativo. Hay alguna iniciativa en el Parlamento también que está planteando algo en esta dirección. Necesitamos avanzar hacia un escenario más... Integral. Integral. ¿Esa multiplicidad de instituciones y de mecanismos hace que se gaste mal? Sí, probablemente. Sí. Sí, sí. Sí, por superposición y por vacíos. Y necesitamos también que entren en escena los gobiernos departamentales y locales a tallar en las políticas de infancia. ¿Está establecido más o menos cuál es el ideal que debería aspirar un país en presupuesto con perspectiva de infancia? No, la convención tiene un artículo que ahora no lo recuerdo, pero que plantea el máximo de lo posible. Que los estados están, bueno, obligados al máximo de lo posible. Este gobierno al asumir marcó a la primera infancia como uno de sus grandes pilares a trabajar. ¿Están conformes como lo viene haciendo? Nosotros creemos que se necesita más, puede y debe, puede y debe rendir más en realidad, ¿no? Sí. Muy bien. Paula Baleato, representante de la plataforma Infancia y Adolescencia, muchísimas gracias. Se espera a todo el mundo entonces en la carpa de los derechos allí en Plaza Cancha. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, gracias, mi amor. Gracias.